Para toda la gente, a esta ocasión, felicidades. Vamos a ponernos un tema, señores, un tema de estreno para toda la gente que nos está acompañando. Un tema que nos pasó por ahí, publicidades R15, hoy en esta noche. Así que, señores, se llama, se titula Juana, Juana la Cubana. Aquí bailamos, señores. Aquí agarramos parejitas, señores. Bailamos, se llama, se titula Juana la Cubana. Vámonos a ritmo de huepa. Toda la familia Rosales. La familia Mora. Tenga ese ritmo. Tenga ese sabor. Publicidades R15. Siempre copiado, jamás igualado. De nuevo. Venga el ritmo. Venga ese ritmo. Venga ese sabor. Que bailen esas luces. Que bailen esas luces. Toda la gente de la obrera. Así se baila, así se goza. Y sigue Ya para las organizaciones acústicas Cumbia Producción es acústica Vamosísimo Charly Vamosísimo Panda El güero y todos los que faltaron Ahí está con su patroncito Vamosísimo Lalo Es el tema de Juana la Cubana Toda la gente que se encuentra allá atrás Haciéndose lo que la casa pierde Toda la gente de la cima Nos vemos este próximo jueves Allá en la colonia Manuel Vila Camacho Próximo quince Próximo veinticuatro ya el Máximo Cerdón La gente de Ricosito Forever La gente de Ricosito Forever Es el Lupillo Estapa famosísimo Barragán Todo el staff técnico de sonido Carfiel Hasta ahí quedó señoras y el tema que nos dijo Juan de la Cubana un tema que nos pasó Hoy publicidad es R15 Tema nuevecito, tema caliendito para todos y cada uno de ustedes usted